Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a explicar cómo se emplean las cookies en PHP. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan, arroba ua.es, y a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. Si no los has visto aún o no los recuerdas, te aconsejo que antes de ver este vídeo consultes los vídeos Cookies, qué son y para qué sirven, y Cookies, cómo funcionan. En esos vídeos te explico que las cookies son solo datos que recibe un navegador web junto con una página, y que se almacenan en el ordenador del usuario. La información se almacena en el ordenador del usuario a petición del servidor web. Esto se puede realizar de dos formas. Por un lado, directamente desde la propia página web con Javascript, y eso ya está explicado en el vídeo Cookies, uso en Javascript. Por otro lado, también se puede almacenar desde el servidor web mediante las cabeceras HTTP, y eso es lo que vamos a ver en este vídeo con la tecnología PHP. Pero antes recordemos los atributos que componen una cookie. Una cookie posee una pareja nombre-valor, un dominio y una ruta en los que la cookie es válida, una fecha de caducidad o máxima edad, una marca de solo conexión segura, y por último, una marca de solo HTTP. En PHP se emplea el método setCookie para definir, modificar y enviar una cookie. Mientras que para acceder a una cookie se emplea el array asociativo superglobal $cookie. El método setCookie solo tiene un argumento obligatorio, el nombre de la cookie, el resto son opcionales. Muy importante, como setCookie define una cabecera HTTP, esta función debe ser llamada antes de que la página PHP genere ninguna salida. Si no recuerdas esto tendrás problemas, como vamos a ver a continuación en un ejemplo. Por ejemplo, este código está mal, porque se llama al método setCookie después de que ya se haya generado salida en la página. Al ejecutar la página anterior aparece este mensaje de error, en el que se nos indica que no se puede modificar la información de la cabecera HTTP porque los encabezados ya han sido enviados. Este problema se soluciona fácilmente, simplemente hay que mover el código PHP al principio de la página. Y ahora la cookie se enviará antes de que se genere ninguna salida. Sin embargo, a veces en páginas más complejas no es tan fácil mover el código. En esos casos se puede hacer uso del buffer de salida, que se tiene que activar en el fichero de configuración php.ini, pero yo te aconsejo que no actives el buffer de salida, ya que puede tener un impacto negativo en el rendimiento de las páginas web. Para leer el valor de una cookie se emplea el array asociativo superglobal $cookie. Recuerda que superglobal significa que está disponible en cualquier ámbito del código fuente. Ahora que ya sabemos crear, modificar y leer una cookie, podemos realizar el siguiente ejemplo completo. El objetivo de este ejemplo es almacenar en una cookie llamada LastSubrayadoVisit el instante, la fecha y el tiempo de la última visita de un usuario a la página web. El código de lectura y modificación de la cookie lo he situado al principio de la página. En primer lugar, en la variable LastVisit almaceno el valor actual de la cookie para visualizarlo posteriormente. Después, obtengo la fecha actual, la fecha y la hora, con la función Date y la cadena de formato C. A continuación, con SecCookie se almacena la cookie que va a tener una duración de 30 días a contar a partir del instante actual. En esta parte del código, lo único que se hace es visualizar el valor de la cookie y el valor del instante actual. Y se vuelve a visualizar el valor de $cookie para mostrar algo muy importante. Al modificar el valor de la cookie con SetCookie, no se modifica el valor actual de la cookie almacenado en $cookie. Es muy importante que recuerdes esto, porque puedes cometer el error de que se modifica automáticamente, de pensar que se modifica automáticamente, y no es así. Bien, este código contiene un error. ¿Sabrías decirme qué problema hay en este código? Te dejo unos segundos para que lo pienses. Si ejecutamos esta página, nos aparece este mensaje de error que se debe a que se está intentando acceder a una posición de un array que no existe. Además, como se visualiza este mensaje de error, el método SetCookie va a fallar, porque ya se ha generado una salida, el mensaje de error, y no se pueden modificar los encabezados, no se puede crear la cookie. Por tanto, tal como está este código, nunca llegará a funcionar. ¿Qué hay que hacer? Pues antes de acceder al contenido del array, hay que comprobar si está definida esa posición en el array. Y eso se puede hacer con la función de php isSet. Este es el código modificado con la función isSet. Además, he usado el operador ternario ifelse. Si te confunde este código, no te preocupes, es exactamente igual a este otro código. ¿Así lo entiendes mejor? Cuando se ejecuta esta página web por primera vez, la cookie no tiene valor, y aparece el texto primera vez. Este es el valor que se almacena en la cookie. La siguiente vez que se ejecuta la página, aparece el valor anterior que se había almacenado en la cookie, la última visita. Fíjate como el valor de $ no cambia, aunque se haya modificado el valor de la cookie con el instante de tiempo actual. Sencillo, ¿verdad? Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.